Bueno, como lo dije, vamos a implementar y ayudar a la comunidad. Vamos a trabajar junto a los barrios y a las personas como adultos mayores y buscar más jóvenes porque este proyecto no solo es para nosotros, sino es para ayudar al cantón. Bueno, le digo a la juventud que este nuevo proyecto que se está implementando es para servirle a Puerto López, para ser un mejor Puerto López en la que va a ser de mucho beneficio para las familias de cada uno de los jóvenes.